¡Hola a todos! Buenas tardes, gracias por estar ahí como todas las tardes. Vamos a arrancar con una actualidad horrible, una actualidad como siempre y lamentablemente, en este caso, masacre en 180 segundos. Un carnicero mata a dueños de supermercados y a su mujer y queda todo registrado, Mauro. Exactamente, vamos a ver por primera vez un documento impactante. Este es el momento de un doble homicidio, el asesinato de un matrimonio. Lleva exactamente 180 segundos al criminal cometer este doble homicidio. Contamos la historia de Cero mientras vemos el video, advertimos de la violencia de este contenido. Lo que vamos a contar es una historia que arranca cuando encuentran asesinados a los integrantes de un matrimonio, dueños de este supermercado, en San Martín, la mujer 12 puñaladas, el hombre 7, empieza una investigación, no había faltantes de dinero, se empieza a preguntar la policía, el fiscal del caso Fabio Cardigón, de quién podía ser el criminal y empiezan a analizar este video. El video se lo exhiben a vecinos de la cuadra, que van a ser fundamentales porque van a descubrir al asesino. O sea, reconocen al asesino. Sí, con algo más dramático. Lo reconoce su propio tío a quien le exhiben el video porque el tío es vecino de este supermercado. La secuencia que se pudo reconstruir de arranque era un doble crimen con incógnitas, con preguntas, se notaba mucha hazaña, alevosía, se notaba 12 puñaladas para matar a la mujer, 7 para matar a él, no habían robado dinero. Pero lo que vamos a mostrar ahora y que tiene que ver con el arranque de la historia, después les cuento cómo se reconstruye, se dan cuenta que quien se metió a cometer este doble homicidio entró al supermercado, que en el fondo tiene una casa, entró por el techo de la casa de al lado. Además, le estaban exhibiendo el video a los testigos. Entonces, unieron. ¿Quién pudo entrar por el techo al lado? ¿Quién vive en la casa al lado? Primera pregunta. Un vecino. Carnicero, 19 años. Matías de nombre. Vivía pegado al supermercado y cuando empiezan a exhibir el video, su propio tío dice, ese es mi sobrino. No, qué horror. Este chico era el carnicero del supermercado. Había trabajado como repositor en ese mismo supermercado tres años atrás. O sea, de muy chiquitito. De muy chico a los 16. Conocía el lugar por dentro. Sabía que había cámaras de seguridad. Sin embargo, ¿qué termina pasando y por qué se expone el criminal de este modo? Porque pasa por adelante de todas las cámaras. Miren lo que pasa desde el punto de vista criminal. El tipo se mete por el techo. Cuando entra la víctima mujer, que la vemos corriendo hacia adelante, ahora les cuento qué significa la corrida de ella hacia adelante, la víctima mujer se da cuenta, escucha ruidos desde el techo que le están intrusando su casa. Claro. Se da cuenta y reconoce a un tipo que entra con un arma blanca y con un revólver en la mano. Y además lo conoce porque es su vecino. Miren esta imagen, mirá. Ahí está llamando por teléfono ya. Mirá, esta imagen es tremenda. Volvés y podés para atrás, Fer. Es su vecino y su ex empleado. Fue empleado de este supermercado, no de este matrimonio, sino de un supermercado. Acá la mujer empieza desesperada porque ya ve que hay un tipo que se coló del otro lado. La mujer empieza a marcar el teléfono para llamar rápidamente al 911. Pero además no lo corras todavía. En simultáneo, ¿qué es lo que hace? Mirá, no solamente intenta una llamada desesperada con el teléfono, sino que además, me vuelvo a parar, diré, cuando se asoma, recorre todo el local, lo que trata es levantar la persiana eléctrica del supermercado que ya estaba cerrado al público. Ah, estaba cerrado. 22-09 del día del doble... Ay, pobre mujer. Yo dije, ¿por qué no salió? Porque ahí está el tema. Y esto explicaría por qué el criminal se expone en las cámaras. Porque, ¿qué le pasa al criminal? El criminal conoce el lugar, pero pasaron dos cosas. 22-06, el tipo vive al lado. Imaginen esto. El criminal escucha que hay un auto que arranca, que se cierran las puertas del supermercado, que se cierran las persianas y un auto que arranca. No era el matrimonio, era el hijo. El infiere que se va. Que no quedaba nadie. O sea, no quería matarlos. Quería entrar a robar. Claro, quería entrar a robar. Con un arma normal y un arma blanca. ¿Arma blanca? Con el cuchillo por las dudas, ¿no? Obvio, en la mente de un criminal siempre preparado para cometer un delito más grave si la cosa se complica. Claro. ¿Y qué le termina pasando? Cuando entra, como se topa con la víctima mujer, el tipo pierde el control de lo que es un plan. Conoce el lugar, sabe dónde está la caja, sabe dónde está la guita, pero pierde el control de la situación y se tiene que pasar por delante de las cámaras de seguridad porque sabe que la víctima mujer está corriendo adelante a tratar de destrabar la persiana para escapar. Claro, claro. Todo esto en 180 segundos. Entonces, corre para adelante, mata a la mujer, volvamos al video inicial, de 12 puñaladas. ¡Qué locura! Pero quedaba el hombre, el marido. O sea, lo que iba a ser un crimen menor terminó siendo una... Que iba a ser un robo terminó siendo un crimen. Ahí corre. Ya sabe que la va a matar. Ella desesperada hablando por teléfono. ¿Y el hombre dónde estaba? El hombre estaba en su casa, que es en el fondo del supermercado, tiene dos pisos, en una teleconferencia, con lo cual tenía auriculares colocados, no escuchaba absolutamente nada. Entonces, corre al fondo el criminal, mata a la mujer, vuelve, mata al hombre y después se cerciora que la víctima esté muerta. Por eso van a ver un ida y vuelta, si querés ponenlo. De película. Y él como sabía que estaba el hombre ahí. Empieza a revisar y ahí vuelve. ¿Ven esa corrida que hace? Es como que le hace un chequeo, como que va para adelante, para atrás y está chequeando, ¿ven? Ahí es como que va a mirar si concluyó su acto criminal. Entonces, en una situación, en la mente de este asesino, en la mente de este criminal, el tipo tiene que primero matar a las víctimas, ¿por qué? En la cabeza de él, porque sabe que lo van a identificar. Claro, es el vecino. Es el vecino al lado. Pero igual está dentro de las cámaras de seguridad. O sea, no pensó un segundo en las cámaras de seguridad cuando se encuentra, perdóname, cuando se encuentra encerrado en esa situación, ¿no tuvo medio segundo para recapacitar que esto iba a terminar mal? Por eso le dice la salvedad. Él conoce el lugar por dentro porque trabajó. Sabe dónde el matrimonio puede guardar la plata, sabe dónde están las cámaras, pero lo que cambia el escenario para él es que una de las víctimas, él entra pensando que no hay nadie, una de las víctimas se lo lleva prácticamente por delante, entonces ahí pierde todo el control del episodio en términos delictivos y arranca y se cruza por delante de la cámara. ¿Igual robó? No, ni siquiera, ni siquiera robó un peso. Pero tendría que estar perdido, drogado. Bueno, ahí voy al punto. Hasta la maceta. Estaba endeudado, él, lo sé por qué, porque su propio tío, que tiene una carnicería pegada al supermercado y este pibe de 19 años hoy convertido en criminal vivía con su tío y había trabajado con su tío, su propio tío me contó y contó en la investigación una vez que identifica a su propio sobrino y dice es mi sobrino, no lo puedo creer. Tremendo. Tremendo. Con el chico que mató con Ascona, que mata a Nicole, a Nicole Cesarego Borges, una estudiante chilena y el padre lo ve por televisión. que vos decís sí. La valentía, la valentía de... ¿Cuántos padres ayudan a encubrir y a escapar a sus hijos después de matar? Este señor... Ahora lo reconoce por la tele, lo reconoce porque se lo muestra la policía... de exhibición del material en términos judiciales. ¿Tenía antecedentes de robos? No, nada. El pibe estaba, digo el pibe, digo el asesino, estaba, Matías de nombre, estaba endeudado, tenía una carnicería que había abierto por fuera de su tío, había venido de la zona de Chivilcoy. Su tío lo alberga acá en la ciudad de Buenos Aires. Primero le da trabajo el matrimonio anterior dueño de este supermercado. ¿Endeudado en qué? Plaza. Se pone una carnicería y le debía 30 mil pesos a proveedores. En la cabeza de él dijo ahí, le voy a robar al matrimonio que conozco, le copo al supermercado, sé dónde guardan la guita y pago las deudas. Pero ¿por qué los mató, digo, no? Porque lo que te vuelvo a explicar, no esperaba que te viera a mí. En la mente, porque le iban a reconocer. Exactamente. En la mente, que te agarren con las manos en la masa intentando robar y no que te transformes en un asesino. Nadie piensa. Pero el factor sorpresa lo... Te anudia, te colocó. No, ya, claro. Pero no era un asesino antes. Y las deudas que tenías ya hemos ido a por juego. No, no, del propio establecimiento. De la carnicería. De una carnicería a 30 cuadras se quiebra económicamente, no le puede pagar. Los amigos, también entrevisté a algunos, me cuentan que es un joven, 19 años, que cuando salían de noche pedía que le paguen las consumiciones porque ya no tenía un mango, no estamos justificando, estamos contando contextos. Pero no hay alguno que diga estamos justificando. No, no, no. No se falta ni aclarar. No, no, no. ¿Cómo va a justificar? Yo lo que no entiendo es cuando vos decís porque en la mente de un criminal, el tipo no era criminal, hasta tanto comete los dos asesinos. Bueno, en ese momento es un criminal. Está bien, porque no tenía antecedentes, no hay un precedente de que ya te haga con la muerte de un hombre. No, no. Pero ingresó al establecimiento con la idea de delinquir. Iba a robar. Si vos entrás a robar el mismo. Con un revoguer y un cuchillo. Claro. Pero pequeña diferencia entre robar a matar. Está bien, Lío, pero estamos, a ver, pensémos esto. Pero venía dispuesto a todo por el otro con las armas. Si vos te metés a robar en un local de la gente que conoces de muchísimos años, ya está jugado. como un criminal que estás ante el riesgo que te identifiquen y te reconozcan. El tipo piensa 2206 que no quedaba nadie. Y de repente se da cuenta, cuando entra, se topa esa imagen con la mujer. La intención era que no haya nadie. Claro, que el matrimonio hubiera estado en el auto. La intención es que no hubiera nadie. Pero estaban las cámaras, estaban los dueños, no pensó en nada, digamos, igual lo iban a identificar. Pensó que la intención es que no hubiera nadie. Y le salió mal. Le salió mal y terminó hoy convertido en un criminal que puede recibir la pena de perpetua. Cuando escuchamos el testimonio del tío, hay que estar en la piel de ese hombre que dice, lamentablemente mi sobrino es el del video. Con todo el amor del mundo, de la familia, te pasa algo así. Tenemos para compartir con ustedes lo que decían los vecinos que hablan también de la pareja asesinada. Ellos estaban año y medio por ahí, eran nuevos pero muy agradables, gente muy respetuosa, los querían todos, no había problemas con ellos. En algún momento les habían comentado que habían sido amenazados o algo por el estilo. No, no, ellos son muy cerrados, muy para ellos, no se notaba que tuvieran problemas, siempre respetuosos, agradables, eran buenos vecinos, buenos comerciantes. Vivían ellos atrás del supermercado con un hijo, ¿no? Exacto, vivían con un hijo al fondo que el hijo se fue un ratito antes. O sea, esa persona quizás esperó que se vaya y después actuó. Es terrible lo que vos decías, Mauro, que cuando escuché el ruido del auto era el hijo que se estaba yendo. Sí, está constatado que 22.06 de aquel día, no me acuerdo si fue de un viernes para un sábado, pido disculpas, está constatado que el hijo se va 22.06 porque las cámaras de seguridad del propio local van constatando los horarios. Piensen esto, de arranque era un doble homicidio sin autor. Yo se los estoy contando con la resolución. Acá hay un laburo de investigación y sobre todo de valentía del propio tío que le exhibe en el video. Yo no puedo dejar de ver con conmoción la imagen de esa mujer que está a punto de ser asesinada, está en su acto desesperado de discar y probablemente de llamar un 911 porque no llega ni a marcar. Es como que hace el movimiento con el teléfono y se ve en otra imagen que no pusimos, hay más imágenes, el movimiento de que trata de levantar la persiana y la persiana si uno mira en el fondo es muy delicada la imagen, más en profundidad empieza a levantar la persiana del supermercado porque la única escapatoria que tenía la mujer era irse por adelante. Entonces el tipo mata a la mujer y después como sabe que son dos los integrantes de este matrimonio vuelve y va a ubicar al hombre que para colmo está en una teleconferencia con los oídos tapados en el piso de arriba. Convengamos que podría haberse ido sin matar al esposo de la primera víctima. Claro. Pero igual ya estaba quemado en términos delictivos perdidos por el video pero igual tiene razón para que ir arriba porque necesitaba ir para arriba para irse. Perdidos por perdidos. Acuérden que es de techo a techo. Él necesariamente iba a subir necesitaba desde el lugar de haber matado a la mujer volver a la planta alta del propio local. Hacer el camino inverso. Necesitaba el camino inverso. Se había profugado él. ¿En qué momento? Digo, después de cometer los dos asesinatos. Estuvo tres días hasta que la investigación determinó que era el tipo nunca se movió algo más curioso pasó. ¿En su casa al lado del supermercado se quedó? Porque si vos sabés que los mataste y que estás escrachado en los videos. Y el tío no advirtió que no estaba. Algo peor pasó. Sí, todo el mundo le vio cierta rutina como tranquilidad. Me cuentan que cuando lo van a detener lo enganchan a dos cuadras lo va a detener el fiscal Fabio Cardigonde. Me cuentan la secuencia como algunos crímenes en las películas y en la realidad. Este gesto, diré, lo voy a hacer para que me entiendan porque fue así y me paro nomás. Hace este movimiento de acá. tranquilo mirando para otro lado como si nada en la vereda. ¿Se entiende? Como tratando de instalarse o mimetizarse en una vida social barrial como si nada. Hacía Gilba. Pero tenía la identificación por el video, la constancia, el video fundamental porque la llana en la casa la encuentran. La misma campera no llega a descartar ni siquiera los objetos homicidas porque estamos hablando de un hecho que se precipita. No es un hecho que el plan era entrar a robar. Pero no estaba premeditado. Debe haber sido un shock incluso para él. No me quisiera ni meter en la mente de un criminal probablemente. Lo de criminal no se lo quita nadie pero la precipitación tal vez lo dejó en shock a él no habiendo sido su intención a priori. Es que a eso yo voy. El tipo si esperaba si ingresa cuando escucha que enciende un auto es porque esperaba no encontrarse con nadie dentro del supermercado. Igual de vuelta entró dispuesto a todo porque venía No sé si dispuesto a todo para atajarse Igual creo que si hubiera entrado un shock frente a la situación yo pensando yo lo que haría es irme del lugar para que no me descubran Pero premeditado descartás la campera, descartás el cuchillo y si yo tenés tres días un cierto vínculo que había pasado navidades juntos Hay fotos lo cuenta el tío salen abrazados en la Navidad porque este sospechoso de 19 no quiero dejar de que entiendan la relación de las propiedades lo que sería la altura catastral ¿no? supermercado acá casa del acusado acá carnicería del tío del acusado acá carnicería del acusado a 30 cuadras estamos hablando de un mismo ámbito una misma referencia que es Villa Lynch partido de San Martín o sea el tipo tenía fotos de las fiestas de las navidades de las nochebuenas de los años nuevos una frialdad macabra esta deuda era solo de carne proveedores de carne pero está seguro porque da el nivel de que él necesitaba esa plata por ahí para drogas para otra cosa en principio está buena la pregunta que me hizo en usted apretado amenazado pero es una suba que no es entrar y terminar matando a dos personas por pagar 30 mil pesos de deuda de proveedores estoy contando no estoy diciendo que fue por eso no estoy diciendo que mató por eso estoy contando contextos nadie sabe por qué un asesino comete semejante crimen no hay excusa para matar lo que digo es les pongo un contexto el tipo le había contado a todos los entornos debo 30 lucas estoy apretado económicamente hay gente que la mayoría bueno se banca como puede una deuda o trata de surfear después tenés una mente de un criminal que se destapa acá con una masacre gente desequilibrada gente que mata por un par de zapatillas o por una pizza o por nada lo que pasa es que de repente hay que ver el bolsillo de cada uno hay gente que te mata después de robarte y después de irte se da vuelta y te pone el tiro hoy salimos a la calle con algo de plata por si te afanan antes decíamos no lleves plata hoy decimos salgamos con un mínimo de guita por si te afanan para que no les agarren la revireta y te quemen ahí delante de quien sea lo que digo es lo siguiente de repente el tipo entró como decimos hace un rato sin la la cabeza para matar igual para todos asesinos siempre hay una primera vez pero es lo que dice pero farmado si si pero switcho muy rápidamente entró sin la idea de matar y terminó matando nadie que no tiene idea de matar va a llevar un arma si vos no tenés idea de matar no llevas un arma y las dos se apuñalaron chicos disparó estaba cargada el arma porque pero digo por eso pero parte de que es un delincuente porque si fue a robar primero es un delincuente después terminó siendo un asesino o el arma habrá sido para asustar ¿cuál es la diferencia? chicos la diferencia sustancial entre una cosa y otra si él hubiese caído en cana por un robo en esta circunstancia probablemente a lo sumo puede negociar una pena negociar digo un robo agravado por el uso de arma es una pena de 5 a 15 y un buen abogado te vas a 6, 7 años acá es perfecto esto es un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento 12 puñaladas hay una imagen que se ve al fondo que sería el frente local donde la está apuñalando a la víctima obviamente que no la acercamos ni más pero digo es el punto donde le está pegando 12 puntazos hay que dar 19 puñaladas en 180 segundos y irse como sin nada del lugar y después que lo condenen no va a poder salir igual eso no agrava la cantidad de puñaladas no agrava no, no cambia puede ser una o mil no cambia estábamos hablando antes de ir a la pausa un remisero que murió en un acto heroico podemos decir fue asesinado 3 balazos llevaba a una pasajera decíamos que trabajaba esta chica gerenta aparentemente de un laboratorio cosmético llevaba dinero si y sobre todo la pregunta que se abre ahora es quien la entregó quien la dateó como sabían que esa chica llevaba plata y mucha plata 140 mil pesos un lunes a la mañana a las 11 y pico es dinero importante toma un remis les cuento la secuencia porque es realmente fuerte dramática y además estamos viendo como escapan los criminales en esa camioneta que registraron las imágenes de las cámaras de seguridad en este caso de Lanús les cuento la secuencia completa la víctima del asalto o sea el objetivo criminal y de hecho le roban 140 mil pesos Andrea Ferreira gerente de la empresa Monique Arnold de cosméticos llevaba ese dinero en un remis marca Siena donde iba o manejaba ese auto un ex integrante de la prefectura naval un tipo de 64 años perdónme que algunos datos con la cantidad de ellos se me cruzan los nombres Hugo Castro bueno va manejando con la pasajera con la 140 lucas que tenía que llevar a un destino que no sé cuál es y en un momento le cruzan esa camionetita que vimos en el video utilitario a ella le pegan un tiro en la pierna se lo llegan a pegar le pegan un tiro en la pierna le roban la cartera con la 140 lucas él como es un ex integrante de prefectura portaba un arma calibre 32 larga marca Smith & Wesson y resiste a los tiros en ese contexto hay 5 disparos de arma de fuego le pegan 3 a él en el abdomen y los delincuentes se escapan al rato y esto suele pasar muchas veces cuando hay un fuego cruzado con disparos de los dos lados o sea de la víctima del asalto que también el remisero responde para defender a su pasajera entra herido de bala a un hospital cercano un hombre de unos 38 años con el argumento de por lo menos 3 entra con una herida de bala diciendo me afanaron me afanaron no le creen están investigando si este río de bala es uno de los delincuentes es fácil hacer la pericia y por la misma bala a ver si es o no claro tenés que a ver peritar el arma calibre 32 del señor remisero de la víctima del remisero que es un ex integrante de la prefectura perdóname dato ahí está el porqué de este hombre llevaba el arma porque era retirado claro es buena la explicación que das la mayoría porque si no no cualquiera lleva un arma así cada vez más gente la verdad aunque no haya pertenecido a alguna fuerza pero claro él seguramente tenía la tenencia pero él es lo legal y alguna autorización y digamos lo que pensaba me llevaba a pensar que por ahí este señor iba también como una especie de custodio de esta señora ahora es tan importante que cuando llevas una cantidad significativa de dinero no sé si tanta o más no importa todos vayamos acompañados por alguien un familiar un auto atrás se puede contratar un servicio una transportadora de caudales te hago una pregunta si te cobra un servicio como hicieron pero han matado hasta un estudio que han ido pero trabajan de eso pero tengo una pregunta Mauro si la persona no hubiera accionado a la chica lamentablemente le hubieran pegado el tiro en la pierna pero se hubieran ido no hubiera habido no sabemos no sabemos no pero pará le arrebata pregunto esto cómo fue la secuencia le arrebatan el dinero y se estaban yendo no está bien no me apuntás todavía no se sabe cómo a quién tira primero toda la secuencia completa no la tengo no digo porque no había digamos las armas creo yo traen más kilómetros acabamos de contar un caso del supermercado que el tipo mató por matar esos donde van directamente a sangre y fuego tiran primero los chorros y matan a una persona para después sacarla no es garantía de nada como le podría haber tirado el tiro a la chica y al matar al remisero también ni llevar un arma es garantía de que te vas a poder defender ni no llevar la garantía de que no te van a pegar es que a veces puede ser peor llevar un arma por eso digo para mí sí claro termina en una tragedia y el hecho de que alguien te acompañe como decía Agustín a veces puede ser contraproducente porque la víctima podría haber sido otra persona más el acompañante hay que tratar de transferirlo a través de la web hoy creo que hay forma mucho más no todo el mundo tiene igual quiero decirles esto digo no a ver no me gustaría cambiar el eje acá tenés delincuentes muy sacados que van a salir y fue un por todo el remisero digo ex prefecturiano fue una víctima un héroe en el sentido de tratar de salvar la situación y aparte si tiene ese perfil digo también el tipo y está armado y está entrenado internamente para eso vos hablás con todos los integrantes de fuerzas de seguridad o con los ex integrantes de fuerzas de seguridad si tiene un arma no se va a hacer el boludo no va a decir no y además en una época hasta era obligación a los policías que estaban de franco que vayan armados a la calle pero este tipo pobre víctima 64 años un tipo grande ya retiró de la fuerza para ganarse unos mangos tenemos testimonio de gente que lo conocía mucho y lo quería mucho esto nos cuenta me siento entre 7 u 8 tiros me quedo adentro por las dudas cuando veo que sale arando me dijeron que era una cangú sale arando cuando salgo miro que está el remisero me acerco le veo una herida de bala en la ingra izquierda en la ingra izquierda y una herida acá en el hombro y bueno agarro lo atiendo así profesoriamente porque no entendía nada la policía se lleva al remisero por la gravedad y cuando viene la ambulancia que se llegó a los 2 minutos la llevan a la chica aparentemente lo venían siguiendo ya habían que tenía plata porque le faltó la cartera con la plata ahora que increíble la reacción del remisero que defendió a la mujer si la defendió aparentemente también estaría armado porque el auto tenía un arriba del capó un orificio de bala de adentro hacia afuera bueno testigos del episodio ¿cuándo van a hacer la pericia de la bala para saber si efectivamente el que ingresó al hospital es la persona que hirió el delincuente digamos por lo menos uno de ellos sí voy a contestarte como te comentan o te cuentan en tribunales el día que Dios disponga les quiero decir esto lo dije simbólicamente pero voy a expresarme voy a ampliar el testimonio como si fuera un juicio lo que quise significar es que está todo tan detonado y saturado que a veces te dan turno para una pericia balística que puede tardar 15 días normalmente ¿cuánto? ese trámite real ¿cuánto tarda? chicos hay peritajes del caso Anaí todavía que no se hicieron a dos semanas donde no hay turno pero espere no me mezclen espere no me mezclen estamos hablando con todo respeto te lo digo yo quería contar no no quiero hacer una ensalada ahora dejame porque te pregunté si habían liberado a Bausa porque yo no estuve a Basan a Basan ahora te digo por eso te quería quería evitar tu caída en un barranco pero bueno veo que insististe en el acto suicida tendremos tendremos que sepultar claro básicamente Mauro volviendo al tema lo que preguntaba con no no esto de Anaís eso no lo anterior que preguntaba Bausa renunció a las elecciones hace un tiempo el tema de las pericias ¿qué es? te lo pregunto desde el desconocimiento un tema burocrático un tema que hay muchos casos un tema que no interesa porque no era público ¿qué es? no no interesar interesa a veces se topa pero todo lo demás las dos cosas está desbordado un sistema que no funciona una burocracia que es lenta empleados que están sobrepasados de casos que no pueden terminar a nivel humano de atenderlos a todos el proyectil uno no lo puede sacar y no puede peritar además lo que dice Diego que no sé si la bala no salió o sea ¿cómo es? te abren pero no pueden sacar la bala a veces si hay una herida de arma de fuego en el miembro y no lesionó ninguna arteria no lesionó un hueso no lesionó un nervio no van a sacar la bala la bala queda incluso hay mucha gente que en la cabeza por determinado alojamiento de la bala mejor que se la dejen porque es peor es más arriesgado que se la saque esa que pueden tocar la bala cuando ingresa entra con temperatura y velocidad y crea como una especie de asepsia alrededor y no es necesario ir a retirarla porque el hecho de ir a retirarla genera uno más daño que lo que hace bueno pero con un láser no se puede determinar que tipo de bala es sin removerla ahora para no ser tan pesada si es ahí lo que estoy planteando no puede llegar a ser un láser yo quería contar un caso de las armas de esto que estaban planteando que fue muy cercano porque fue a mi tío mi tío en su momento hace muchos años tenía aportación de arma tenía un arma en el auto le vinieron a robar mi tío ni llegó a poder agarrar su arma con lo cual esto que decíamos de que tener un arma tampoco es que te vas a poder defender no es garantía de nada y lo que vos decías también antes de intentar robarle ya le pegaron un tiro así de entrada le entraron al auto y le pusieron un tiro no lo dejaron ni amagar no estuvo mucho tiempo en terapia intensiva está vivo por eso lo cuento así como un milagro feliz como un milagro pero pasó todo esto tenía un arma pero no se pudo defender antes de intentar robarle ya le estaban pegando un tiro no lo dejaron ni decirle bueno sí tomate doy todo o no tuvo ni tiempo de agarrar su arma nada o sea nada es garantía de nada acá el punto está en quién entregó a la mujer quién entregó el dato ese es el otro punto de la investigación porque si pasara lo que pasara ellos sabían que había esta cantidad de dinero en el auto y no iban a parar si habrá que esperar las llamadas que también son que surgieron dentro de la empresa donde ella trabajaba si es que la entrega viene de dentro de la empresa ahora hay que tomar la declaración a ella que ella cuente quiénes sabían de su movimiento de dinero si anticipó la movida y por qué mandaron a una mujer con tanta plata sola en remis medio rara también la movida quizás era de ella y ella decidió bueno la escondo bien ni me voy igualmente como mensaje creo que está bueno volver a decirlo que muchas veces tratamos de contarle a la gente cuando te pasa una situación así no resistirse entregar lo que uno tiene la plata no es garantía no lo es no pero es mejor perdón no es garantía pero es mejor a resistirse pero mirá la señora del supermercado de residencia pero no está bien pero es otro caso pero digo como mensaje igual uno nunca sabe qué va a ser la situación límite tampoco pero es mejor ante una situación así inculcar a la gente entregar todo lo que tengas y no resistirse es mejor no resistir y menos sacar un arma lo que quiero decir es que no te da garantía nada te da garantía de nada en este caso vamos a estar ampliando con la investigación respecto al entregador o entregador a quien marcó a la víctima para que esto termine de esta manera muy bien Pau más actualidad en este caso está aquí en nuestro país el vicepresidente de Estados Unidos y se reunió con Mauricio Macri exactamente y de ver un lío en la ciudad de Buenos Aires como dice acá Connie por el operativo de seguridad que implica el desplazamiento del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence ahí está con Mauricio Macri en la residencia de Olivos donde dieron una conferencia de prensa conjunta y básicamente lo que recibió el gobierno es el apoyo de los Estados Unidos una felicitación por las elecciones por las PASO de PASO Macri aprovechó ahí hablar de ante las críticas por el manejo de los datos de la transparencia de las elecciones primarias abiertas y obligatorias se hablaron de varios temas sobre todo los comerciales el incremento del comercio agrícola con los Estados Unidos quita que traigan se hablan por lo general y después van tema por tema un tema es la carne el vicepresidente de los Estados Unidos dijo que la idea era incrementar la importación exportación de carne con los Estados Unidos carne argentina rica carne argentina una pregunta ¿Estados Unidos está cerca de Argentina como todos o como nos quieren hacer creer o es solo una imagen que estamos en los kilómetros no este está lejos pero cerca está más cerca que nosotros obviamente que de Rusia que Venezuela nos vemos muy juntos pero hay realmente mucho más que en otros tiempos porque tantas veces parece que nos acercamos a acuerdos bilaterales que nos van a re-beneficiar y finalmente no pasa nada bueno los limones compraron en este tipo de visitas lo que se hace es un acercamiento más diplomático que otra cosa que un montón de acuerdos después eso se sigue vía cancillería es muy importante vos decís ¿están cerca? sí, bastante cerca porque viene el vicepresidente de los Estados Unidos gestos políticos se reúne con Macri ella fue Macri para allá y la ciudad colapsada la gente está odiada no puede moverse en subte no puede moverse en colectivo me pregunto si Miquetti viaja a los Estados Unidos le van a hacer no la dejan pasar como no te dejan pasar a vos así pero con los diferentes de seguridad el vicepresidente de los Estados Unidos hubo protocolo de tránsito protocolo antipiquete para la ciudad se va cortando el tránsito y las señales del celular a medida que él se mueve ellos van cortando la señal del celular pero piensen también chicos que en este momento Estados Unidos está en conflicto con Corea del Norte que es un loco el de Corea del Norte con Rusia que es otro quilombo con Rusia bueno que hagan videollamada entonces en vez de molestar a quienes de Ciudadanos bueno pero cuando hacen un piquete no Connie porque cuando corta la Panamericana los que hacen un piquete no molestan el vicepresidente de Estados Unidos es el ministro querida al final lo que viene a visitar es lo contrario levantar la voz a Vero un beso enorme la visita fue súper positiva también se reunió con Gabriela Michetti en la Casa Rosada y siguió en la Bolsa de Comercio ¿hasta cuándo se queda? dos días más dos días más sin subte sin colectivo sin nada no bueno vos sos un extremista no es un extremista hay mucha gente a mi no me tocó pero chicos la gente se perjudica no sean imperialistas hay gente que se ve complicada para moverse chicos es una realidad bueno avanzamos hacia otro tema ya que podemos si no tenemos piquete chicana Marcos Peña a Cristina Fernández de Kirchner ahora vamos a ver lo van a escuchar un poco chicaneando pos paso por estos cuestionamientos que hace el kirchnerismo respecto de los datos vamos a ver lo que decía Marcos Peña con mensaje a Cristina Kirchner acá no hay especulación los telegramas se fueron cargando en la medida en que venían llegando y en la medida que venían llegando y se cargaban se mostraban de manera transparente a toda la población estamos absolutamente tranquilos que este proceso electoral fue más transparente con estas herramientas obsoletas que tiene hoy la Argentina fue más transparente fue más veloz y fue con menos problemas que en las elecciones donde el kirchnerismo las manejaba muy bien hablando de las comparaciones a la hora de el escrutinio y los votos claro lo que pasó en el cristinismo y lo que está pasando ahora en el mauricismo en el mauricismo sobre todo como vos decías en el 2015 una situación bastante parecida respecto del tema de cuando se dieron los datos incluso hay una anécdota de que estuvo el director nacional electoral encerrado y no le dejaban dar los números bueno toda esa polémica siguió hoy por eso Marcos Peña le dice que se quede tranquila Cristina Kirchner que las internas las ganó las va a ganar hay un empate técnico va a haber un escrutinio definitivo pero no le parece grave tiene 48 horas exactamente 34-34 y lo grave es que según lo que cuentan los telegramas a partir de determinada hora llegaban cada media hora y sobre todo de secciones donde Cristina Kirchner la matanza la tercera y la primera sección electoral donde es más fuerte pero perdón Pavo pregunto ¿no es grave lo que pasó? está llegando un fax teléfono digo así como fue grave como fue grave en otro telegrama siguiendo lo que dice Marcos Peña como habrá sido grave en su momento en 2015 digo ¿no te parece que el argumento de ya pasó en 2015 es como minimizar el asunto digo estamos ese argumento siempre me parece mal en todo porque es como si hay un acto de corrupción en este gobierno tiran todos los otros es como decir ni tu ex marido te lo hacía para luchar en el año 95 en el año 95 en Santa Fe ocurrió que no supimos quién nos gobernaba durante 3 o 4 meses porque no se podían contar los votos un escándalo tremendo o sea que no es la primera vez que pasa esto en la noche estaba perdiendo y después terminó ganando y también se ejeculó mucho para la etapa de los diarios claro también el horario prime time no es lo mismo las 11 de la noche en un día electoral que a las 4 de la mañana ¿quién te está mirando? pero ahora como dice Mauro ¿quién ganó? ¿por cuántos ganamos? si entra igual eso es lo que nos compramos para la fama lo que ellos quieren dejar es que ganó digamos hoy María Eugenia Vidal lo que dijo es nosotros cuando salimos ahí a festejar nunca dije que ganamos la provincia de Buenos Aires viste no salí dije gané un triunfo tácito estaba todo dado como viste que Macri incluso comete un error porque él felicita viste empieza a felicitar las provincias y Santa Fe la termina después perdiendo bueno capaz fue objetivo y la felicitó también porque felicita cuando gana y cuando pierde ¿cómo es? ¿hicimos posible lo imposible? ahí está está Vidal sí festejando el tema es que esto tiene que estar como vos decís si no plasmado en una denuncia en la justicia electoral que por ahora Leopoldo Moró que está con Cristina Kirchner dijo que ellos van a hacer una denuncia por esto pero bueno si querés por manipulación pero después no hay nadie no pero digo más allá de la suspicación si hay o no alguna una historia extraña detrás sería buenísimo saber los números reales de cómo terminó para quien sea ganador eso se va a saber pero se tendría que ser en el arte se va a saber la semana empezó y no recuerdo lo que faltaba te pregunto ¿qué pasa con el voto electrónico? ¿por qué no podemos votar con voto electrónico? porque es muy fácil hacer fraude hay dos cosas ¿no se puede encriptar? ¿cómo? una cosa es el voto electrónico y otra cosa es la boleta única electrónica a ver cuál es la diferencia la diferencia es que la boleta única vos tenés todas las listas en una sola y solamente tenés que barcar esto es lo que se quería impulsar así no votamos todavía en capital la vez pasada votamos el voto electrónico común que vos elegías en la pantalla en las provincias también la idea es la boleta única porque el voto electrónico en algunos lugares no funcionó digamos en Alemania bueno no es que es muy fácil de fraudentular ¿cómo se dice? no fraguar 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 de fraudentar ¿qué sé yo? de que es muy fraudulento es fraudulento tiene que haber un acuerdo político para que se cambie el sistema electoral y con estas de las chicanas políticas que hablamos hace un rato lo que sale a decir del gobierno es ahora critican el sistema pero cuando quisimos votar el voto electrónico yo no estoy criticando el sistema estoy diciendo entreguen los números definitivos ayer la reta manifestó en un par de oportunidades que lo habían cajoneado al tema del voto electrónico es que sí no se puede ¿y no se puede revertir eso? sí se puede digamos sí se puede es muy fácil de fraguar el voto electrónico ahora en las elecciones a presidente en el estado de Florida pasó lo mismo o sea durante muchísimo tiempo no se supo si había ganado y de esas elecciones la de Al Gore se la grabaron Al Gore te aviso y terminó de presidente el otro te aviso tu amigo no mi amigo es Al Gore a mí me hubiera gustado que hubiera sido presidente Al Gore ahora te digo algo no hay nada más lícito en realidad que el voto o papel si está bien contado el voto este que tenemos bueno entonces lo contamos mal contemos de nuevo lo que pasa es que la gente de la AFA deja de mover los brazos así bueno esto se va por ahí después depende como salgan las elecciones de octubre con el nuevo congreso quizás avance la reforma política hablando de octubre ¿cómo encamina Cristina todo este panorama para octubre? ¿cuál sería la estrategia de Cristina? la primera estrategia fue enfrentar al gobierno con esto que hablábamos de lo que pasó instalar que ella ganó las elecciones que hubo una manipulación y sobre todo cambiar el tema de la relación con los medios se está analizando en el entorno de Cristina Kirchner avanzar con volver a hablar con los periodistas que es todo un dato importante para Cristina Kirchner que hizo toda la campaña casi callada digamos no apareció no le convenía hacía en las redes su campaña después trataban de ocultar un poco los lugares hasta los que iba porque su discurso se centró mucho en lo económico esa línea de discurso va a seguir lo que va a la casa Cristina es de los votos de Florencio Randazzo que es un voto peronista crítico del gobierno que hay que ver si entre la opción si Florencio recudió la marcha atrás y se une a ella y puede dar marcha atrás lo haría no no igual más allá de lo que haga él en lo personal digamos porque los votos son de la gente la gente va decidiendo o sea él va a la elección de octubre con este número que sacó de 6 puntos se supone que superó el 1.5 por ahora no para ir a octubre le da el número si si pero por ahora hay que ver después alguno se puede bajar puede decidir no pero lo que no puede es decir bueno ahora los míos voten a tal porque eso no lo hace ningún dirigente es defraudar el que te votó y la verdad del no voto de Cristina porque a ver cuando dicen por un tema de logística a que se refieren porque ella no fue a votar y el IFA no fue a votar no es verdad no puede pisar Santa Cruz no empezaron las clases de Santa Cruz yo no sé mucha gente que nos mira tampoco debe saber por eso el punto de Paola y recordemos que estuvo encerrada con la gobernadora de Santa Cruz cuando atacaron la casa de gobierno que estaba encerrada adentro pero la situación fue una situación complicada la situación de Santa Cruz es una situación muy complicada en Santa Cruz la verdad que no la quieren mucho la gente de Santa Cruz la está pasando muy mal siquiera empezaron las clases no vota no me parece nunca había no tengo un precedente de eso por lo menos no lo conozco yo y otra cosa que pasó para que cuentes es que por primera vez en 32 años perdieron la provincia de los Rodríguez Sá que nos contamos ayer mi amor pero bueno no vine muy bien y la grieta se traduce a las aulas a U porque en una discusión política en el colegio terminó la verdad que uno aspiraría a que los jóvenes que son el futuro y son los que uno quisiera creer que mejor visión tienen de lo que es la unidad y una discusión sana en este caso todo lo contrario esto pasó en una escuela de Mar del Plata un ex alumno de 19 años fue a brindar una charla acerca del sistema electoral y por no estar de acuerdo ideológicamente en política con otro alumno vamos a ver lo que pasó violencia absoluta tenemos ahí el tape de capocha mira lo que pasa el audio no es muy bueno lo grabó otro de los alumnos cuando vio que la cosa se empezaba a poner violenta me explicás que le decías que no hay el alumno que va a dar una charla acerca de debate político y de cómo es el sistema electoral con una intención aparentemente pedagógica que de pedagógico terminó en 0.0 exacto ese es el que está parado y no se ve al alumno de 14 años nada más este que está parado le contaba que no tuvo trabajo tiene 20 años que hacía dos años no tenía trabajo cuando tenía 18 lo cual tampoco están fuera de lo común y que ahora con Mauricio Macri tiene trabajo que antes no había el alumno le responde pero hace cuándo desde cuándo trabajas desde 2015 entonces lo conseguiste con Cristina como una broma cuando le tira si no era un debate muy candente digamos era una cosa entre jóvenes escucha eso y le pone la trompada sin mediar una sola palabra más y él es el que está hablando de la exposición el PIB en teoría el que debería haber dado del ejemplo delante de los chicos de esa aula cuando también en realidad si vas a una charla acerca de la cuestión electoral tenés que mantenerte al tanto y por ahí transmitir tu postura personal lo que te pasó y de verte cada uno pero ¿sabes lo que pasa Agus? me parece a mí que estamos con esto de la tolerancia cero mira ayer viste con esto de los grupos de Whatsapp hablábamos yo no hablo de política porque no entiendo del grupo de Whatsapp no no yo ni participo ¿para qué lo agregaron? ¿para qué lo agregaron? ¿para qué idea de qué fue? todo workaholics yo no participo casi de los grupos de Whatsapp porque los detesto lo digo públicamente mentira mentira con el tesaco con el tesaco planar mi idea doctor gracias eso que no tenés niños todavía Dios mío que difícil hoy eh capoche que difícil el tema es el siguiente con esto de los grupos de Whatsapp estoy en un grupo de los chicos de la primaria y me dicen Lio te vemos siempre tatatá pero por favor no le pegues a Cristina y yo ni sé que no digo nada de nadie porque gracias a Dios no entiendo de política por eso le preguntaba a Paola ¿por qué no había votado Cristina? capaz no sale con famoso Cristina a lo que voy es la tolerancia cero no podés hablar no podés ir a porque te empiezan a putear de arriba abajo y terminan en estas cosas como el video que acabas de presentar lamentablemente estamos aquí porque además en los sectarios hay centros de estudiantes donde los mismos chicos se copan en el debate con ideas diferentes y hacen como los subpartidos dentro del colegio mismo y debaten en otros momentos será mucho más sano y lo grave es que estos chicos van a ser el día de mañana quien sabe si les interesa la política tal vez funcionarios o aunque no lo sean pueden irse a mayores discutiendo de otra manera no de esto que ya es grave en sí mismo mirar todo solo así y no poder escuchar una opinión con la opinión de otro claro bueno por eso no puede ser que te entras y que solamente sea tu verdad y si no están de acuerdo se van a la la solidaridad de los compañeros que grabaron y difundieron el video y manifestaron su compromiso con el chico agredido y repudiaron la actitud del chico que el ex alumno yo creo que la discusión ya no tengo ni voz que la discusión enriquece y es la buena pero muchas veces uno pone más el cuerpo que los propios políticos no pero esta gente total uno se pone la camiseta el amor incluso pasa estas peleas pasaste con los sindicatos uno pone el cuerpo y cree firmemente lo que está diciendo y después ellos transan entre ellos pero los rejuntos en una misma boleta y el resto se mata se juntan a comer un asado mesura estrategia exactamente mesura ahora lo que digo es esto tenemos testimonio así me recupero un poquito la voz del joven el joven agresor el papá vamos a escucharlo tiene 19 años no 20 él tiene un problema se llama síndrome de Asperger que se lo diagnosticó el neurólogo Laureano Marcón que es el jefe de neurología del materno infantil a los 10 años eso es como un autismo leve que le cuesta tener empatía con los demás chicos entender el otro punto de vista que tiene la otra persona son un montón de características que tiene el Asperger lo que pasó fue así él vino a averiguar dos materias que le quedaban pendientes en ese interín se cruzó con este chico y tuvieron una discusión él le dijo che a quien votaste que se yo empezó una discusión y él reaccionó mal y le pegó por lo que me dijeron lo que se ve en el video que yo todavía no lo vi después él se dio cuenta que reaccionó mal vino y le pidió disculpas al chico el chico las aceptó lo arreglaron con la directora y bueno y quedó ahí pero es fundamental que como padre cuides a tu hijo teniendo en cuenta que tiene esta enfermedad de exponerse a este tipo de situaciones en las que va a reaccionar mal por una cuestión clínica o que repartan casco que repartan casco en un colegio con menores digamos con un Asperger que es como si fuera un autismo en realidad desde el espectro del autismo a veces tienen reacciones desmedidas y les cuesta mucho sociabilizar igual lo hablábamos antes es raro que haya ido a dar una charla a un colegio nadie sabía del establecimiento de autismo no porque la base encima de la charla puede ser que alguien te contradiga claro es que va a suceder te van a contradecir sin más a la gente de política igualmente y al margen de lo que le pasaba a esta persona estamos con el umbral de la tolerancia así de chiquito nadie tolera una opinión diferente a la tuya si no hay idea que vaya a dar una charla de política digo entonces quien fue el encargado de dar esa charla quien lo autorizó quien lo revisó y demás ay tenemos un golpe a corazón bienvenido a ser argentina maría del cerro mery y mijo de alessandro para no ser mi compañero ¡ah! ¡Qué linda! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Mirá los que son! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Qué saludos! ¡Son desbujados! No nos pueden saludar. ¿Quieren saludar? Sí, gracias. Entonces vamos hacia el día directamente. Qué lindo los dos. Me siento por acá. Ahí dale, y me di. Bueno. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ya próximos, no tenemos fecha todavía. Muy pronto. Pero el golpe al corazón va a ser intenso. Va a ser, sí, va a ser impactante el golpe al corazón. Va a ser muy interesante la historia. Hay para todos los gustos, para toda la familia. Sí. Y sobre todo hay un elenco realmente... Maravilloso. Que tienen mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Habían trabajado juntos antes, chicos? Sí, claro. Trabajamos en Casi Ángeles juntos tres años. Televisión, teatro, giras por todos lados. O sea que mi pregunta fue capciosa, ya se conocen. Ya nos conocemos. Bien. Sí, claro que sí. O sea, se volvieron a elegir, cosa que está buena. Bueno, no se eligieron. No, no, no. Si está este, yo no voy ni explotar. No, no, no. Yo tuve una charla con Quique. Bien. Me dijo María y lo pensé una semana y después me dijo... Y le dijo, bueno, Casey... No, no, no. No, la verdad que estamos felices de trabajar con la familia Estebanés, que la verdad que es la primera vez que a mí me tocó trabajar con ellos. Creo que la tuya también. Sí, la primera vez. Y bueno, nada, es eso, es ir a trabajar, pero yo creo que todos los días yo me siento muy contenta yendo porque es una gran familia. La verdad que el elenco es increíble, son todos unos genios y buenísimos actores. Nos llevamos muy bien, hay muy buena energía, así que confiamos mucho en este golpe al corazón. Y buen producto, sí, es el encaso absoluto. Ahí están pasando imágenes. Y Mary, vos sos la enfermerita, tengo entendido. Yo soy, no sé si la enfermera, soy la enfermera, soy una enfermera. Tenemos acá historia con Vico, así que ya venimos grabando hace un tiempo y nada, muy contentos. ¿Aprendiste algo de enfermería? Bueno, lo bueno es que... Qué preguntita hay que... Lo bueno es que... ¿Cómo salís de esta, María? Me encanta. Bueno, vos tenés que hablar también. Yo te voy a hablar, porque él es radiólogo. No, él es radiólogo, ¿eh? Bueno, tuvimos un par de reuniones, obviamente, antes de arrancar a grabar, que eso estuvo buenísimo con los directores, con Mauro Escandolari, con Federico Paraso, que son los directores de La Tira. Y charlamos un montón de cosas, ¿no? Porque era meternos a grabar en una clínica y, bueno, hay que estar muy cuidadosos. No, y a su vez tuvimos una charla con gente. Vino, creo que es un familiar de Leonora, de Wexler, que es médico y nos estuvo, por lo menos, poniendo al tanto de cómo llevar a cabo determinadas escenas que tienen, por ahí, relación con cómo se lleva una urgencia, qué palabras se utilizan, el léxico, los movimientos. Sí, riesgos quirúrgicos, sí, un montón de cosas que eran importantes. Todo eso, ta, 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 ta. Y porque en la clínica pasa un poco esto. Tenemos un adelanto, ¿lo quieren ver? Obvio, por favor, vemos. ¿Qué pasa, vieja? ¿Qué pasó? Antes la peleaba arriba del ring y ahora la peleaba acá con los pacientes Te admiro, te admiro, Farías, de verdad, por cómo saliste adelante Golpe al corazón, muy pronto, por TNF Usted no me va a dar para jugar, ¿no? Muy bien, muy bien Meri, retomando la actividad, hacer una tira implica también mucha carga horaria Sí, claro Dejar a tu chiquita en casa Era como una decisión que tenía que tomar también Pero bueno, también era retomar mi parte actoral Que el año pasado estuve en el bailando todo el año Sí, estuvimos bailando divino Y bueno, y antes con la niña recién nacida y antes embarazada Y bueno, hace mucho que no actuaba y tenía muchas ganas también de hacerlo Así que estoy muy contenta de haberlo decidido Y de estar a fondo con este proyecto Que la verdad que es la nueva apuesta de Quique Estebanés Y que me parece que va a estar buenísima, va a ser un golazo Y que a la gente le va a encantar Porque se cuentan muchas historias reales Y se tocan temas muy profundos Así que me parece que le va a gustar mucho a la gente Y nada, estamos todos muy comprometidos Sí, es una historia que es muy humana Porque aparte trata problemáticas que hoy en día En lo cotidiano uno se encuentra hablando muchas veces De la donación de órganos, de la violencia contra la mujer De la falta de identidad de las personas que sufren eso De gente que tiene que ver de alguna manera Con ataques o con dramas que han sufrido en su vida Y cómo se recuperan Digamos, es una historia muy argentina También se toca el tema de las Malvinas Claro De alguna manera toca temas que son profundos Y estos temas que pocas veces pasa Están bien escritos y se pueden llevar a cabo Mediante una tira diaria Quiero decir con esto que no es fácil escribir una tira Donde se aborden temas con inteligencia Y sabiendo en dónde apretar, en dónde frenar Digamos, se va mostrando todo Y es un condimento que me parece que es súper gancho para la gente Me parece que está bueno Usted dijo apretar, discúlpeme Usted es muy apretador Cuando hay que ser, cuando hay que apretar, hay que apretar Tiene fama Ah, bueno Sí, investigando me dicen No, le ha dado a todo el mundo No sé qué quiere decir Si usted es muy generoso Chicos, vino a hablar de la tira Por favor No, no, creo que como todos Siempre uno elige con quién estar Obviamente Y a la hora de apretar Si hay carnaval hay que apretar Bien Yo soy enamoradizo Sí, soy, soy enamoradizo Soy por ahí, de alguna manera, desde mi última relación Ahora estoy soltero Pero soy una persona que sí, me gusta compartir mucho con alguien Y me gusta poder llevar a cabo, estar en pareja Pero esas cosas, viste, es como que Se tiene que dar Sí, por ahí no las pienso tanto Y por ahí las reservo un poco más Para mí, nunca me puse a hablar por ahí de mi novia O relaciones que he tenido Las tenemos en línea Pero, sí, que aparezca Está soltero, chicas Está soltero Y almigas tuyas te dirán ¿Sí? O nos preguntan Bueno, es un chico muy fachero Claro, ¿cómo no? Me vendo, ya, ya me están por retirar Ya me están por agarrar Uy, 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 qué peligro Meri, vos ya casadas, ¿hace cuánto? Un montón Bueno, no casadas Bueno, pero conviviendo Siete años Bien Siete años y con Mila, que está por cumplir dos años la semana que viene Mirá cómo pasa el tiempo Y haciendo tira y teatro también Sí O sea, que estás a tope Estamos haciendo los de miércoles a domingo, como el culo Sí, que le va muy bien Con Flor Sí Bueno, ahora yo estoy haciendo el papel de Flor Ah, bárbaro O sea, van cambiando Deserruchó el piso No Este, venía No, Flor la hizo un año Sí, sí Una genia, Flor, un beso Y nada, sí, una genia total Un beso enorme Ocupando su lugar Así que muy contenta con todos los chicos Y una obra que le va muy bien también Muy bien De Javier Faroni Están convidados Bueno La escenografía nos llama A la pelota Somos actores, queremos actuar Es un simulacro O sea, que todo lo que yo dije antes Que nos vinieron a dar una charla Tiene que estar puesto en práctica acá Por favor ¿Qué hay que hacer, chicos? Hay que poner el cuerpo, mi amor Pero yo con esta vestimenta No, no, no No te voy a desnudar No te voy a... Va a ser un desnudo cuidado en tal caso Este es el mío, ¿no? No nos contaron esto, ¿eh? No nos avisaron de esto Sí, porque si te contaba decía que no Esto es improvisación Claro, no sé Mirá la Vero, mirá la Vero Claro, me gusta que ella se vista de él Esa se pone la... Tiene que hacer la imagen Es así, ¿no? Es así, ¿no? Bravo Le quieres arruchar el piso a Eleonora Wetzler Está para este, aunque sea... Ah... Sí, me tengo que sacar esto ¡Ah! Era todo para esto Se ha sacado, me lo saco Era todo para esta imagen Yo quiero ver que si llega la enfermera así en cualquier hospital Venga, olvídate Perfecto La enfermerita que hace silencio Somos las enfermeras, vos sos el paciente Papu Papu, opa Opa, opa Acá Está para allá, Papu Me voy a tomar por el medio Por el medio ¿Vamos por acá el Papu? Bien Bueno Bueno Le van a poner la pichita Nosotros somos las enfermeras y él va a entrar Y vamos a hacer lo que podamos ¿Vos serías la jefa? Yo soy la jefa ¿Ya querés que me suba? Ojo que se va ¿Dónde vos días? Va a haber que defibrilarlo a este ¡No! Acción Doctor O sea, que un día tremendo Mirá, ¿qué tanto llegó? Permiso Llegó uno con hemorragia ¿Esto sería la orden? Sí, otro llegó con hemorroide Pero no es que se me va a dar y no con hemorroide Sí, adelante Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién lo trae por acá? Ay, ya sé ¿Qué lo trae? ¿Puedes decir el nombre? ¿Puedes decir el nombre del personaje? Sí, Zeta, soy Santiago Santiago Sí Lucrecia Lucrecia, claro Yo soy Vanessa Ay, bueno Sí, Santiago ¿Quién lo trae por acá? Bueno, estaba de alguna manera con una luxación acá en el hombro Luxación, ¿no? Luxado Que me dijeron que del masajista directamente me venga acá a una clínica y que me revisen a ver qué era Hizo bien, porque te digo, la última vez recibimos un luxado que quedó terriblemente mal, endañado Ah, endañado Es acá Es por acá Es acá Es acá Claro, porque usted hizo un movimiento brusco Es un... Ay, como que estiré recién con los bracitos y medio que me tiró Hubo un tirón Hubo un tirón Átomo Sí Átomo, un desinflamante habría que dar Un desinflamante O una inyección Cuidado Una inyección Ya me van a vacunar y no hay Inyección en la cola Usted, última factura de gas la pagó La última factura de gas La tengo... ¿Qué tiene que ver? No tiene mucho que ver Pero se saca tema Se saca tema Para que el paciente se relaje Me estoy dando consejo El paciente se... O por ahí la enfermedad está un poquito nerviosa porque le gusta el paciente No, 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 no Yo con mi edad, viste Yo he visto pasar... Acá ha venido hasta guardia mucha gente Ok ¿Quién pasó, Vero, por ahí? Y vino un Arturo Puig Arturo Cuando hacía grande pa Vino un Franchella Un Germán Krauss Un Germán Krauss con pelo Un Germán Krauss Un Dibu Vino un Dibu Germán, que está en la tira Germán está en la tira Por eso, con el pelo que le puse yo Y lo luce Pero eso sería enfermería Eso ya es... Porque nosotros hicimos cursos chicos, breves Implante de pelo Todo lo que haga falta Ningún título No, no, no No hay título universitario O sea, que me tengo que relajar entonces Sí, me tengo que relajar Porque no hay título Me quedo más tranquilo Yo veo cara conocida a él No Eh... Sí, ¿no? Sí No me apoyo porque se va a caer Ah, tiene miedo Que se cae ¿De dónde te tengo? ¿De dónde te tengo? Y de la clínica puede ser ¿De la clínica? Sí, sí De la clínica ¿Vos también? Yo, sí, claro Ahora te pasaste, te cambiaste Me cambié Te cambié Te cambié Sí, esa es Vanessa Vanessa Vanessa, Vanessa, Vanessa Hola, jefa Preguntarle para el radiólogo, parece Sí Contame algo ¿Vos tenés algo que ver con la clínica? Sí, soy radiólogo ¿Tenés alguna especialidad? Soy radiólogo Soy radiólogo Soy radiólogo La parte de rasos, estoy yo La parte de rasos Sí ¿Y qué tipo de pacientes entran? Guarda Y bueno, generalmente de todo De la edad no discriminamos a nadie Y los horarios tampoco Todavía estás horario Si necesitas una placa Todavía estás horario ¿Sí? ¿Este horario? Sí Bueno Te voy a tomar una sublingual ¿Una cada 28? Ah, la pelota ¿Sublingual? ¿Una cada 28 horas? ¿Una cada 28 horas? Sí, es un tratamiento nuevo ¿Estás bien eso, doctora? Sí Que sea cada 28 horas Es un poco extraño Pero bueno Cada médico con su librito Puede ser A mí me... López Rossetti Cada médico con su... Un 20 aplauso para los dos Han estado muy bien Han pasado el desafío Están preparados para poner el cuerpo ¿Cuándo los vemos? Muy pronto Muy pronto Muy pronto Yo termino el Laco muy pronto Hay que decirle a Pierluigi Muy pronto, Pierluigi Estamos con ganas de verlo ya mismo Ya Ya falta poquito Estamos muy ansiosos Muy bien Gracias por haber venido Nos vamos a pausa Este aplauso nuevo Amén Gracias Bullying Bullying en Córdoba Lo acosaban Lo maltrataban Y él mató a estas personas Mató a dos compañeros de trabajo Eso sí Sí, el argumento O por lo menos lo que surge De la investigación Habrá que ver si esto se corrobora judicialmente Pero los primeros dichos Ante al personal policial Es que este hombre Que se llama José Gustavo Suárez De 40 años Termina matando a dos compañeros de trabajo Hiriendo a un tercero Supuestamente porque se burlaban de él De una enfermedad que tenía De algún defecto que tenía el congénito Sí, una enfermedad Uf Y toma la decisión de entrar un día a la oficina Es una fábrica de hielo Ahí vemos la imagen Y los acribilla tiros Es más Es padre y hijo los que mueren Y la escena que describe Uno de los policías Que te quería sumar Es tremenda Para cerciorarse Del homicidio Habrá que ver si esto Lo va a jugar Como parte De un peritaje psiquiátrico Y demás El autor Tratando de demostrar Que actúa en esta emoción Violenta o no Veremos qué pasa en la causa Va a ser una estrategia Seguramente defensista Dicen que cuando le pega un tiro A una de las víctimas Ya sabiendo claramente Que lo tenía Que estaba muerta la víctima Lo empieza a patear en el piso Hasta cerciorarse 100% Que esa víctima no iba Con todo el odio Aparentemente con una enfermedad Aparentemente ¿Cómo se comprueba Que existía ese bullying? Más allá del testimonio Que pueda dar No es argumento A ver No es argumento Por supuesto No Y además Para probar lo que se llama El estado de emoción violenta Tenés que demostrar Yo siempre les pongo Es una cuestión muy difícil De demostrar en lo jurídico Te atenúa la pena Pero digo Es muy difícil De demostrar Que vos matás A eso Quizás no había nada Quizás se le voló Y dijo Vos mató a alguien Por eso O tal vez lo cargaban Él confesó ¿No? Él llamó por teléfono A la policía Supuestamente No hay ningún tipo De maniobra De ocultamiento No se escapó No Él llamó Y dijo Actué bajo emoción violenta Es raro Y se sabe Que enferme No lo dijo Pero digo Es raro Que si alguien Actúa en estado En emoción violenta Eso lo dice tu abogado No vos Claro Y a decir eso a la policía ¿Y se sabe qué enfermedad tiene? No, no lo sé Y de hecho El testigo Es una tercera víctima Que logró defenderse Que sobrevive Y cuenta Que el autor es este Más allá de lo que cuenta Diego Que había una autoincriminación Directa en el teléfono Pero digo Ojo con el tema Del estado de emoción violenta No es tan lineal Como parece que Porque vos decís Entré en blanco Mi mente No recuerda Tengo algunas imágenes perdidas Hay peritajes Para hacer A lo largo del tiempo ¿Y vos sabías Que en Inglaterra Es atenuante Atenti lo que voy a decir Atenti En Inglaterra Es atenuante De homicidio No acá en Argentina Porque no quiero Que se confunda este dato Porque es muy delicado En Inglaterra Es atenuante De homicidio Cuando una mujer Está indispuesta ¿Me estás cargando? ¿En serio? ¿Verdad? Si estás con el periodo La alteración hormona Que produce la transformación Sí señor Por eso dije Que por favor Es algo que no entendemos Nosotros No sé Sí, sí Por eso digo Que por favor No se tomen este dato Como ahora salen a matarnos En Inglaterra Es atenuante De homicidio En estado de Alteración Bordo Vamos a Inglaterra De viaje Y justo Entre tal fecha Y tal fecha Pero Pará Pará Todavía no Todavía no No, yo me estrué El 14 Ahí va Así ¿Estás chequeado? Te voy a decir algo Tenemos en línea Un comisionado Así como muchas mujeres Compren el logutes Para ver cuando ovulan Para quedar embarazadas Muchas compran el logutes Para ver Que quedarse encerradas Pero tú vas a Tu fuente es para No, no Es real Lo que estás diciendo No sé cómo llegamos a eso Es real Y que si no Y no me creen a mí Porque no es mi territorio No dijimos Porque yo solo hablo De cosas de la televisión Pregúntele a Mauro Z Que lo va a investigar Para mañana Cerramos la ventana De la menstruación Y seguimos con el tema Me he oljona Lo que tiré Pero no Tenemos testigos Hay una canción nueva Para reírnos Ah, perdón Yo me había enganchado La ventanita de la menstruación La menstruación Testigos y amigos Bien Hablaron, ¿no? Con respeto Si volvamos al hecho Ahora que es un hecho Extremamente grave Testigos de esta situación Horrible Cuentan esto Trabajar Y te llevas la sorpresa Que en la fábrica Donde sabés que compró hielo Un guaso mató A dos personas ¿Hace mucho Trabajaban en la fábrica? Posiblemente Yo calculo 20 años El padre Y el hijo Unos cuatro años Cinco años Con mucho Eran gente Muy sana Muy humilde Muy trabajadora No creo que llego a ese punto Y aparte nosotros Tenemos una amistad tan grande Que, viste Te comentas todo Bueno, ahí está la conmoción De los vecinos y demás Alguna vez me tocó Acuérdense un caso parecido Que tiene que ver Con personas que actúan De manera Digo demencial No es que esté diciendo Que son inimputables Cuando te despiden De un laburo Situación Me acuerdo Un chofer De una empresa Que lo despidieron Entró a un directorio Era parte de un directorio De una compañía De colectivos Y entró con un arma de fuego Y masacró a tres Que lo habían rajado El directorio Lo que no A ver Habría que verificar A lo largo del tiempo En causas Y comparando Cuántos logran Que les atenúen la pena Con el código nuestro Aquí en la Argentina Con el estado de moción violenta No es tan fácil Y aparte, perdón ¿Tenés la lucidez En ese estado Para vos justificarte Que estabas en ese estado Es lo que dijimos Para mí es raro Que el mismo tipo Estaba en esta emoción Suena a medio Que lo tenía preparado ¿Qué nivel de bullying real Podés llegar a tener Siendo adulto Y la manera en que vos Si tenés una enfermedad Perdóname El acoso Que puede recibir La persona No estoy justificando Hay acoso laboral Un adolescente Puede reaccionarlo ahí Obvio Eso no es acoso laboral No, no sé No sabemos Exactamente Lo que sí es cierto Es que lamentablemente Es moneda corriente El bullying El acoso laboral Y lamentablemente Acá me parece La chicana La molestia permanente La burla Y en complot De alguna Por llamarle O por utilizar una palabra Entre padre e hijo Contra otra persona O sea que parecía Como que se ponían De acuerdo Para Y bueno No, y sin justificar La condición de inferioridad De una aboga De un empleado Perdón Que no puede defenderse De la misma manera Porque puede llegar A correr riesgo Su trabajo Bueno, pero nosotros También Sin la mínima intención De justificar La reacción Y la igualdad de condiciones Pero si no terminás Terminas siendo como Tipo Barreda Que hay Porque te acordás De 100 con chita Y no sé qué No, no, no Nada justifica el crimen Vas a ser la esposa La hija Dos hijas La esposa y la suegra Claro Lo que digo igual Me parece raro Digamos Que mate a dos O llegar a matar a tres Por bullying Que llame por teléfono Que diga Que actúa En una emoción violenta Y que Es raro Chicos Llámeme doctor teoría Y todo Pero acá hay algo más Que nos estamos viendo Y además estamos Compartiendo Que alguien que actúa En una emoción violenta Es raro que termine diciendo Hola Hola Estamos en una emoción violenta ¿Qué dice la justicia? Si viene el segundo Viaje por el mundo Marley En este caso Con Liz y Tayani Tenemos imágenes exclusivísimas De Barcelona Van a estar en Ibiza Pero primero Barcelona Mira Hola Verónica ¿Cómo estás? Estamos acá desde Ibiza Estamos con Lizy Tagliani Que está comiendo Hola Vero ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo No pregunte Almóndiga Las comiste todas Estaba comiendo un pulpo Que no quedó mucho tampoco Acá está Y estamos desde Ibiza Porque vamos a ir en vivo Este domingo A las 8 y media de la noche Estaba mirando para ese lado Y la cámara está acá Yo también Este domingo Este domingo a las 8 y media de la noche En vivo desde Ibiza Exacto Y por teléfono Ah muy bien Hemos estado en el Disculpe Disculpe Hemos estado en la cancha del Barça Y hemos estado con el señor Lionel Messi Y hemos estado con toda la gente de Barça Y además La señora se ha tirado por unos toboganes Acuáticos Acuáticos Y hemos ido Claro que hay agua Y hemos ido también a fiestas En Ibiza No yo fui a una fiesta Que no te la puedes perder No te cuento Una fiesta Mucha gente Sí mucha gente Y además se ha puesto de novia También Así La señorita Liss Tres veces Tres veces Cuatro Cuatro es eso Ah cuatro Bueno nos vamos despidiendo Vero te mandamos un beso enorme Y bueno el domingo 8 y media de la noche Estaremos en vivo Por Telefe Desde Ibiza Desde el campo histórico Nos meteremos en la fiesta Haremos de todo Hacé un lift Hacé un lift Ah mira que linda que estás con el lift Muy bien Ah Que vea eh Que vea Me encanta como se operó Lissi Está más linda que nunca Cuatro novios Tres novios No entendí Lo cierto que no quiere imaginar Estos dos sueltos en Ibiza En Ibiza Vuelve casados los dos Pasa que Lissi es muy calentona Ah Sí Sí la gente lo tiene que saber Bueno pero en Ibiza Todo se pone cachondo Mirá que está la amiga Calentona Ah no nivel calentona Es como que Cachonda Es una buena buena randa Tiene ganas de un rato Y va y pone la cara Y pone el cuerpo Es amoradiza Lissi No está ¿Cómo? Es así Es enamoradiza Bueno es calentona chicos No le tenías el perfil No Bueno Perfil de costado Para arriba para abajo A mí me da más romanticona No es calentona Te lo digo yo Está bien Yo lo sé Perdernos este Por el mundo Segunda parte De la segundo programa Lissi y Marley En Ibiza En Barcelona Bueno Todo el mundo Paralizado en el mundo Argentina Por el pequeño pony En la vidriera Ahora que horrible Horrible Never pony Con la idea de promocionar La semana del niño En una fábrica de muebles Pusieron un pony En una vidriera Es así Sí Tomó mucha trascendencia El caso Se estuvo hablando Es un caso De maltrato animal Claramente Y más allá De todas las protestas De proteccionistas Y también se levantaron La voz un montón De conocidas Como por ejemplo Candi Tinelli Que se conoce Que también es muy Pro a favor De los derechos De los animales Y demás Porque del domingo Al martes a la madrugada Pusieron un dueño De una mueblería De Palermo Decidió poner En el marco Del contexto Del día del niño Que ahora viene el domingo Un pony En la vidriera Que estuvo expuesto Al sol Durante más de 48 horas Sin comida Sin agua A Connie le encanta La noticia Pero bueno Esto Esto es lo que dice El dueño Acerca de Por qué se excusa De poner un pony En una vidriera A ver Era regalar Una semana a los niños Para que puedan Este Interactuar con Con Tuco Que es Un caballo Que está acostumbrado A Este A A A A estar con niños Casi como un animal Doméstico Por las referencias Que vos Supiste dar Y también del criadero Si, si Si totalmente Fueron Las Este Protectoras de animales Las que Este Tomaron cartas Sin ver Sin O sea Todo fue por videos Los vecinos Se han Se han acercado Y Han interactuado Con Tuco La verdad Que me gustaría Diferenciar Los vecinos De lo que fueron Las redes Se movía Libremente En el local Este Cuando estuvo Tuvimos dos efectivos De la policía Desde las cuatro De la tarde Hasta las diez y media De la noche Acá Pudieron Pudieron Ver el movimiento De Tuco Este Teníamos ganas Inclusive De llevarlo Para atrás Para Para que esté Más tranquilo Y él no Quería venir Para acá Se quedó ahí Porque él quería Estar ahí Estaba cómodo En la vidrera Y se movía Libremente En ningún momento Lo obligamos A estar ahí ¿El concepto No era Comercial Entonces? No, no Honestamente No fue comercial El fin Era Una semana Y cada Los niños Este Que salió De una forma Altruista Entre amigos O sea Un amigo Que es farabela Y yo Le digo Mirá ¿Querés que Hay dos colegios cerca? Por ahí ¿Te parece buena idea? Y salió así La verdad Que salió Espontáneamente Ahí está Bueno aquí No se entiende igual No, yo creo que En principio No fue una Con mala intención No, más vale Fue con mala idea Ahora Desatinada Desacertada Y también hay que Reconocer cuando uno Se equivoca Y dice Bueno, no se equivocamos Mucha explicación De la explicación Quisieron usar Una estrategia Que no resultó A cuestas de la vida De un animalito Que no se ve No seas exagerada No, bueno Pero está bien No, está bien Eso opina eso Aparentemente No se ve que estuviera mal Pero si está 48 horas Expuesta en la vidriera Con el sol acá Sin agua Sin comida En las veterinarias Están igual En todos lados Están igual Era un poni Que estaba amoroso ahí Tenía agua Tenía morfi Nadie quiere matar al poni Pero vos me viste Sin agua Sin morfi Por algo Los proteccionistas Protestan Que protestan Por todo Porque también son extremos Los proteccionistas Y de hecho La fiscal Y la unidad Fiscal especialista En materia ambiental Lo resguardó Al poni De esta situación Así que ya no está Igual El poni El poni Se llamaba Tuco Tuco estaba tranquilo Lo llevan ahí La verdad Lo que no coincido Tuco quiere estar al aire libre Se hubiera tirado En un sillón A una fábrica de sillón Tuco no la pasó bien Escuchame Se hubiera arrojado En un sillón Ahí Con las patas abiertas Yo coincido con Verónica No fue mala la intención Le salió mal Claro Es verdad Igual también coincido con Coca ¿Qué pasa en la rural? En la rural es peor Están asignados Cachos Sí Cachos es tremendo En una veterinaria Que está en la vidriera Bueno pero todas las proteccionistas Se levantan en contra Con el conejo El coballo Si vamos a ir a fin Me tienen harta Te lo digo Harta la proteccita Quiero saber ¿Qué pasó con los 25 mil millones de perros? De la señora pobrecita Mi alma Que mataron En la casa de Marcos No tiene baú Seguramente Algunas proteccionistas Les está dando tránsito Se está ocupando De su tabla Había un perfil en Facebook ¿Se acuerdan que invitaban a gente Que pusiera Bueno Yo le pregunto No, no, no El trabajo de los proteccionistas Hay que decir que es bueno Y que alguien lo tiene que hacer Pero no puedes estar tanto tiempo De televisión Hablando de un poni Bueno Pero lo cierto es que el poni Se habla querida Que el poni no tiene por qué Estar en una fábrica de muebles Si vamos a ir tan fino Y es un servidente Que tampoco tiene por qué sufrir Si vamos a ir fino Que no permitan tampoco También tener a los pajaritos Dentro de la jaula Por supuesto Estoy hablando en serio Por supuesto Estoy hablando en serio Perdón Perdón Estoy hablando en serio Es autorreferencial Pero es horrible Sacar la pasión A esta hora A esta altura del partido Acá la lío Igual Yo necesitaba la gran bray Al Sarmiento ¿Eh? Yo te digo ¿Con qué? Nada me parece tan cruel Como un pajar El pajar dentro de la jaula El pajar dentro de la jaula El pajar dentro de la jaula Dijo que iba a estar a gusto Que bla, bla, bla Según lo que dice el dueño Es que el pony Buscaba la vidriera ¿Por qué se murió del pobre caballito? ¿Te gustaba? ¿Por qué se murió del pobre animalito? Imagínate que el dueño de Falapela No quería que fuera Para que la gente te mire Como apoyas la jeta contra el vidrio Querida Estoy todo el día en la vidriera Bueno, está bien Autorreferencial De ser agua De un café me trae De un café me trae De un té Paño frío Así está Never pony Never pony Y pura sangre Desde el primero de agosto No se sabe absolutamente nada De Santiago Maldonado Está desaparecido, Pago Sí, Santiago Maldonado Desde el primero de agosto Desaparecido Hay versiones Que indican la causa La está manejando El juez Otranto En Esquel ¿Qué se sabe De la desaparición de Maldonado? Por ahora es poco Hay una causa Que se está investigando El papel de la gendarmería Del escuadrón 35 Amenazaron de muerte A un comandante principal De gendarmería El gobierno Al comienzo Los testigos Los testigos Él militaba Para los mapuches Milita Claro En la causa Mapuche Había una protesta Hay testigos Que dicen Que vieron Como gendarmería En el desalojo Se lo lleva Y nunca más Se supo Allanaron La semana pasada Hubo un allanamiento Diez días después Con orden del juez Y encontraron aparentemente Una soga Y cabello Soga Y restos de cabello No Por ahora No se hizo Ninguna pericia Pudieron Seguir el rastro Porque habían dicho Que no habían permitido Que la acción del gobierno O de la búsqueda No habían permitido Entrar a rastrear El gobierno Lo que sostiene En un principio La ministra Bullrich Salió y dijo Que la gendarmería No tenía nada que ver En su momento Después Macri Habló con ella Porque fue como Muy apresurado Y decían Que la familia De Maldonado Y los amigos Y toda la comunidad No dejaban Pasar para hacer Las pericias La investigación A ver si finalmente El rastrillaje El rastrillaje Por una cuestión Cultural El tema es que Se demoró Como decía Mauro Diez días El allanamiento A los cuarteles De gendarmería Para buscar evidencia Diez días Por lo menos Tardó el juez En decretar esa orden Con lo cual Y lo que se petició Fue uno de los De los móviles Con los dos Dos camiones O camionetas Donde según testigos Se los llevaron En el contexto De una represión Para desalojar Un escenario ¿No? Que feo que ocurra El contexto Es ese contexto Lo que Pero cuál sería La cuestión Cultural No, no Eso es Por una cuestión De tierra Pero no es Mapuche Él defiende Las tierras No, bueno Las tierras Estaban dentro Cuando los agentes Quieren hacer el rastrillaje Para ver si dan Con el cuerpo De Santiago Maldonado Lo que trascendió Mediáticamente Es que Familias Mapuches No dejaron que pasaran Hacia sus tierras Mapuches Ninguna de esas cosas Pero la verdad que es insólito Que si un agente De gendarmería O de cualquier fuerza policial Quiere pasar a un lugar Porque tiene una orden De hacer un rastrillaje Un civil O los que sean No te dejen pasar Es raro Es imposible Es como que van a hacer Un allanamiento Y decís No, no pasa Porque es mi casa No, te corres Y se pasa Y se allana Además el tema Quedó como metido Sobre el final De la campaña electoral Porque sectores opositores Al gobierno Reclamaban Que el gobierno Diga algo Incluso Macri Se refirió al tema Dijo que estaban poniendo todo La familia dice Que con ellos No se comunicaron El caso todavía No se sabe nada De Santiago Maldonado Se lo está buscando El juez está tomando Algunas medidas Como estas Y hay amenazas De muerte en el medio Por ahora No se sabe más nada Desde el primero de agosto Terrible La verdad que muy triste Terminamos el programa Hasta aquí llegamos Nos despedimos Pásenla lindo Se quedan con el Noti Chau chau Gracias Un rato